El día de hoy se está llevando a cabo el desayunatón, todo con el objetivo de poder recaudar fondos y que se vaya a beneficio del CRIT en Chiapas. Durante la mañana de este martes 28 de noviembre se llevó a cabo el desayunatón como parte de las actividades que tiene Clubnet en beneficio del CRIT en Chiapas y con el objetivo de generar recursos que puedan ser donados en beneficio de las niñas y niños, pero sobre todo de visibilizar el apoyo que podemos generar como sociedad. Lo importante para nosotros es poder concientizar a la sociedad, poder sembrar esta semillita en los niños para que sean un poquito más empáticos con las diferencias que actualmente existen en nuestra sociedad. Una labor que representa una suma de esfuerzos, encabezada por Clubnet, una asociación dedicada a trabajar con niños para transmitirles valores importantes como la amistad, empatía y gratitud. El desayunatón es el cierre de una serie de actividades con causa que comenzaron desde el pasado mes de septiembre y que pretende rebasar la meta del año pasado. Clubnet, en especial aquí en Tuxla, tiene una particularidad que es lo que se recoge aquí o se logra colectar se queda aquí en el CRIT de Chiapas. Sí lo reportamos a NET Nacional, pero los 105 mil pesos más un pesito de este año también se quedan aquí y sirve para las necesidades que tenemos aquí en el CRIT de Tuxla. El objetivo del activatón, el desayunatón y todas las actividades en beneficio del CRIT tienen como meta superar los 105 mil pesos que se reunieron el año pasado. 70 alcancías son las que buscan entregar este 2023 para poder seguir apoyando en el tratamiento de las y los pacientes que son atendidos en nuestra ciudad. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias!